Amigos, seguimos conversando con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía sobre el tema de las comisiones. Comisión por flujo, comisión por saldo que van a regir a partir del 31 de marzo. También había estado indicando que en general, cuando las personas tienen un periodo de aporte muy corto antes de jubilarse o dejar de aportar a las AFPs, probablemente le convenga la comisión por saldo, mientras que a alguien que tenga largo tiempo probablemente le convenga más la por flujo. ¿Por qué? La comisión por saldo es un poco como que uno pagara el servicio que le da la AFP en cuotas y la comisión por flujo es más o menos como si uno la pagara al contado por adelantar. Si yo voy a pagar en cuotas iguales y resulta que tengo un periodo muy corto de aporte, o sea, yo solo tengo unos meses, un año o dos, entonces voy a pagar relativamente pocas cuotas. El porcentaje que me van a cobrar sobre mi saldo es sobre un saldo pequeño que no ha crecido mucho y va a haber pocos periodos en que me cobre. Entonces, los pagos por cuotas van a ser pequeños y generalmente entonces va a convenir tener una comisión por saldo, es decir, la nueva comisión, si es que uno tiene un periodo corto de aporte. ¿Qué quiere decir? Si yo durante 40 años para tener los casos extremos voy a aportar religiosamente, van a pasar dos cosas. Mi fondo va creciendo bastante y me van a ir cobrando sobre un fondo cada vez mayor y lo que me cobre sobre un fondo mayor va a ser cada vez más. Además, me van a cobrar todos los periodos. Entonces, si yo durante 40 años tengo aportes, van a tener 40 años en que me van a estar cobrando. Pero cuanto más ganes, entonces menos conviene la comisión por saldo. No, cuánto ganes no afecta en lo absoluto la decisión. La decisión de si te conviene la comisión por saldo o la comisión por flujo no tiene nada que ver con tu nivel de ingreso. Esta nueva supuestamente ley dice que te van a cobrar si es que así tengas o no aportan, digamos, tu fondo en el sistema de pensiones. Te van a cobrar un porcentaje de tu fondo independiente si has aportado o no. En el sistema antiguo te cobraban por adelantado, digamos, una cuota fuerte sobre lo que aportabas, pero de ahí nunca más te volvían a cobrar. Por eso era un solo pago por adelantado. El pago de la comisión por saldo es como si lo pagaras en cuotas. Cada año te cobran un cachito, cada año te van cobrando un cachito. ¿Pero qué pasa con los que están ahorita en el sistema de la Oficina Nacional de Pensiones y que quieren pasarse a una AFP? Ahí primero, automáticamente van a ir a, digamos, a esta nueva AFP que acaba de ganar, ¿no es cierto? Habita la empresa chilena. En efecto, lo que la ley dice es que todas las personas que se afilien por primera vez al sistema privado de pensiones, que entren, que nunca hayan estado en el sistema privado de pensiones, sea porque no trabajaban, porque, digamos, no aportaban a nada o porque estaban en la ONP. Todos los que entren al sistema privado de pensiones por dos años tienen que irse a la AFP, la que ganó la subasta, a la nueva AFP. Por dos años. Luego habrá una nueva subasta y se irá a otra. ¿Y qué pasa con tus fondos que aportaste en la ONP? ¿Eso no se traslada o cuál es el trámite? Hay reglamentación respecto a cómo funciona esto de bono de reconocimiento y lo demás, nada de eso ha cambiado, ¿no? Entonces, las recomendaciones, usted decía que esto depende, o sea, no importa la cantidad de cuánto uno gane, sino, digamos, el tema del año de jubilación son los 65 años. Si yo tengo 60, me faltarían, ¿qué? 5 años. Entonces, me conviene la comisión por saldo. Probablemente. Mientras más cosas es 1 o 2 años, fijo. Conforme va haciendo más, hasta como por 5 años se hace más probable, pero ya depende. Y, digamos, conforme va... Las respuestas no son absolutas. Lo que pasa es que en los casos extremos, donde yo ya no tengo más que un año para aportar, ya es casi fijo que tengo una comisión por saldo. Conforme más años tengas, se va haciendo cada vez menos cierto, menos cierto, menos cierto, hasta que ya no sabes. Lo mismo, si vamos al otro extremo, si yo tengo 40 años por lantera para aportar, es lo más probable que me vaya a convenir la comisión por flujo. Pero si lo voy acortando, ya se va haciendo más incierto cuál de las dos me conviene, ¿no? Los dos extremos están claros, ¿no? En el extremo más corto le conviene la comisión por saldo, en el extremo más largo la comisión por flujo, pero en el intermedio depende de muchos factores que hoy es difícil de predecir. Sí, efectivamente. Y ahora igual estos términos son un poco complicados, ¿no? Para el tema net a la mano para ir y entrar a la calculadora y hacer los cálculos correspondientes, que además antes le decía que antes de hacer la entrevista nosotros entramos y hay algunos términos que no se entiende francamente. Sí, lo que pasa es que en realidad, o sea, en este sentido entendiendo a la superintendencia de banca, hacer una calculadora para un concepto tan complejo como este, que incluye su puesto respecto a lo que va a ocurrir en 20 o 40 años, pero respecto a varias variables y tiene una serie de cálculos financieros bien complejos, es casi imposible hacerlo de una manera que todo el mundo lo entienda facilito. Es muy complicado. Entonces. En ese sentido no lo han hecho mal. El único problema que yo tengo con la calculadora de la superintendencia es lo que le digo, que en realidad no permite calcular diferentes comisiones. Te asigna una comisión por flujo que es bien alta y una comisión por saldo que la ponen a arbitraria. Bueno, te permite escoger entre dos, pero son casi igualitas y muy bajas. Entonces, en realidad no te permite saber qué podría pasar en diferentes escenarios. Entonces, digamos, recomendaciones para la persona que va al internet, tiene la calculadora ahí y quiere saber. Yo no creo que la calculadora de la superintendencia lamentablemente sea muy útil. Porque ellos supuestamente han puesto a disposición tres calculadoras, tres tipos de calculadores. Van a tener, van a tener, ¿cierto? Tienen una hasta ahorita. Tienen dos, supuestamente, porque una. Claro, la de las SBS y la de las CADAFP también. Que supuestamente ya deberían de publicarlas en su página web a partir de hoy. ¿No es así? Bueno. Entonces, ¿qué otros comentarios le merece justamente este tema de cambios de las comisiones? Bueno, que una cosa que le puedo decir a los afiliados que pueden estar muy preocupados por esto, es que probablemente, ahorita pueden estar angustiados porque no entienden un tema tan complejo y no saben qué hacer. La forma de aliviarles esa angustia es que yo creo personalmente que a la larga probablemente no va a importar mucho qué sistema escoja. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, como dije, el factor más, excepto por aquellos individuos que tienen muy poquito tiempo, aquellos que tienen muchísimo tiempo de aporte, de los que estén en el medio, la situación va a depender principalmente de cuáles sean los niveles de las comisiones. Y lo que yo creo es que como las comisiones responden al nivel de competencia que hay en las AFPs, tanto la de flujo como la de saldo van a responder a la competencia, la respuesta que haya va a ser más o menos parecida. Si a las AFPs les conveniera mucho una comisión y no la otra, sería fácil ir jalándose afiliados de una a otra si le da suficiente tiempo. Entonces, yo creo que en el largo plazo lo que va a ocurrir es que las comisiones se van a mover de tal manera que más o menos le cuesten igual a la mayor parte de los afiliados que están en el punto intermedio de los afiliados. Es decir, los que no van a jubilarse muy pronto ni los que no se van a jubilar en muchísimo tiempo. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, amigos, estuvimos conversando con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía. En la página web del Instituto Peruano de Economía va a aparecer una serie de cuadros que comparan y un texto también explicativo de este tipo de temas que puede accederse libremente. Bien, muchísimas gracias. Estábamos conversando con Miguel Palomino, director del Instituto Peruano de Economía. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.